Tu carta completa en mi mazo Tu subo al lado de mi mente Mi karma siguiendo tus pasos Tus blues generando deleita Nena, si vamos a la casa Nada dura para siempre Te regalo un último abrazo Un tema no es mi suficiente Sabía que depende el día Yo te pido hacer y gama de lo normal Me agarra, me mata, me saca De esa tuna que reje mi de paz Aunque no lo pida Mi karma vacía siempre necesita de más Tenerlo fue para el destino Así que dejarnos no puede estar mal No puede estar mal No puede estar mal Baby me escapo por ti Yo me salgo de mí A mi hundiga green no me cambia Juro llega el fin Caminando en la estrella Logrando lo que a ti Te encanto Baby me escapo por ti Yo me salgo de unir A mi hundiga green no me cambia Juro llega el fin Caminando en la estrella Logrando lo que a ti Te encanto Tu carta cumpliste mi mazo Tu subo guardado en mi mente Mi karma siguiendo tus pasos Tus blues generando deleita Nena, si vamos a la casa Nada dura para siempre Te regalo un último abrazo El viento pasó y me llevo con él Me llevo a tu esquina Y la siente tu piel Compartí sonrisa que a mi me hizo bien En tu cara brillaba y al amanecer Nosotras fue en un nuevo poder De querer tenernos sin saber por qué Podemos tenernos que en serio mujer La vuelta de la vida me lleva a crear No entiendo que me pasa No, juro no entenderlo Mujer Hoy quiero cambiarlo Yo, pa' mañana enloquecerlo No entiendo que me pasa No, juro no entenderlo Mujer Hoy quiero cambiarlo Yo, pa' mañana enloquecerlo Pa' mañana enloquecerlo Yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah Tu carta cumpliste mi mazo Tu subo guardado en mi mente Mi karma siguiendo tus pasos Tu flow generando a laita Nena, si vamos a la casa Nada dura para siempre Te regalo un último abrazo Un tema no me es suficiente Sabía que depende el día Yo te pido hacer llegarme de lo normal Me agarra a mi mata Me saca de esa cuna Que reje mi de paz Aunque no lo pida Mi alma vacía Siempre necesita de más Tenernos fue plan El destino Así que dejarnos No puede estar mal No puede estar mal Oh, yeah, yeah, yeah No puede estar mal Oh, yeah, yeah, yeah Gracias.